¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Autoscuela Almendralejo. El concejal de urbanismo Luis Alfonso Merino ha informado que en breve se procederá a la pavimentación de la calle Guatemala y de la calle El Parque. La empresa que se encargará de realizar el aglomerado de ambas calles será Aglomerado Saraya, como ya se lo anunciábamos hace unos días. Merino ha explicado que lo único que falta para abrir el vial de la calle El Parque es proyectar ese aglomerado, con lo que se aprovechará la adecuación de la calle Guatemala para hacerlo. Tan solo falta la capa de aglomerado, pero deben entender que cuando se hace una actuación de aglomerado se hace con volúmenes importantes. Aprovecharemos, aprovecharemos, ya lo adelanto, aprovecharemos la ejecución del proyecto de adecuación y rehabilitación del tramo final de la calle Guatemala. Aprovecharemos dicho momento para el aglomerado de la calle Guatemala y el aglomerado de esta nueva calle, ya que, como pueden entender, el suministro por parte de la planta de este aglomerado, de este material, pues no se hace en pequeñas cantidades, sino se hace de una forma más completa. Por lo tanto, como bien saben, la calle Guatemala se ejecutará en breve por la empresa Aglomerados Araya, que ha sido la mejor oferta que hemos recibido, y a la vez, en el mismo momento, se terminará con el aglomerado la pavimentación de este vial.